Muy buenas a todos chicos, yo soy Jakes y bienvenidos sean todos una vez más a un nuevo episodio de Pokémon Esmeralda Random Lock El episodio anterior lo habíamos dejado aquí cuando entramos en el desierto en la Torre Espejismo Y teníamos que pasar esto rápido Rápido porque si lo pasamos lento, frenando nos vamos a caer de nuevo y hay que hacerlo, repetirlo y bueno Voy a poner un repelente para que no me fastidien los monstruos de aquí Los Pokémon que salgan, así que vamos a hacer el primer intento, a ver si lo logro A ver, no, no va a ser Vamos a intentarlo de nuevo Sacarla La bicicleta otra vez Creo que esta es la torre para Para sacar los dos fósiles De Lilith y Arnaldo, pero creo que me voy a quedar con Lilith porque quiero un Pokémon de planta base Uff, no El nerviosismo me hace cruzar antes A ver, a ver Eso, bien Excelente A la segunda Más arriba Torre Espejimos A ver, abrimos acá Subimos Y aquí, uff Pensé que iba a ser más difícil Bueno, aquí tenemos los dos Los dos fósiles Creo que voy a agarrar uno El de, a este, fósil raíz porque el otro, no me acuerdo como se llama Creo que es fósil garra, no sé, no me acuerdo Pero voy a agarrar este porque quiero tener a Lilith Y no va a dar mal Así que bueno Uff, es cierto que la La torre Espejimos se Se derrumba después que agarramos el fósil Y aquí cae el Fósil garra, pero creo que eso lo podemos tener después No me acuerdo como es que se hacía Pero bueno El repelente va a hacer efecto Wow, que fuerte Ha empezado a caer terruños de repente Dime que había dentro Fantasma arena o algo parecido Tenía una cuestión ahí con la Con la torre Que tenía más miedo que bueno Vamos a proseguir No quiero sorpresita No quiero nada Así que bueno Vamos a ir rápido Y creo que Esta vez Voy a hacer lo que es El camino de bicis Que no lo había hecho Como ya tengo la bicicleta Vamos a ir rapidito Vamos a entrenar un rato ahí Antes de ir al siguiente gimnasio Así que bueno Vamos, vamos Creo que queda por acá abajo Ok, aquí estaba Y hay que ponernos la bicicleta Acá para entrar Ya, ya, ya Yo vengo para este camino Y creo que no he curado Ya me iban a dar una paliza tremenda Y iba a perder el bloque Y nada más con un solo entrenador Menos mal que dije ya va Porque no me acordaba No Vamos a curar rapidito Hablando De aquí el sender pokémon Yo me acuerdo Que yo dejé El huevo que nos entregaron A punto de eclosionarse Porque lo iba a abrir En un episodio, claro Y bueno, a ver A ver, populacho Aguanta un momentico aquí Te voy a dejar un momento aquí Para Sacar el huevito Y creo que ya estaba a punto De eclosionar No le faltaba mucho Espero que no le falte mucho No vaya a pasar medio episodio Aquí corriendo Para eclosionar un huevo Bueno Vamos a A salirlo Y así tenemos un nuevo pokémon A ver Corre un rato Espero que no sea tan largo Pero bueno Dale Ábrete Césamo Aquí está Y esto Creo que va a ser un Weinut Creo que sea un pokémon random Y en efecto Es un Weinut A ver Que sale macho O hembra Un mote Es macho El hombre que se va a llevar Este Weinut Es A ver El último que me pidió Se va a llamar Light Bueno No sé Light No sé Si te hubiera gustado Weinut Pero Justamente Fuiste el último Que me pediste Un mote Y no Iba a buscar Para abajo Me da fastidio A ver Light Y aguarda Quizá lo entrené más adelante A ver si evoluciona Y bueno A ver Que tiene Con que ataque salió A ver Tiene sobre trampa Evita que el enemigo Huya Es bueno para atrapar A ver Tiene buena defensa Y defensa especial Y conversión Salpicador Sorpresa Desquite Uh No tiene nada bueno Pero supongo Que eso se podrá acomodar Con algunos otros MT después O algo que aprendan Mientras vaya subiendo Así que bueno Voy a dejarlo Aquí en la caja Que voy a entrenar Un rato En el camino de bicis Para el gimnasio Sim Y se me Sobrepaso Algunos de los niveles Creo que es 32 Creo que está el máximo En el gimnasio Voy a entrenar Otros pokémon Como ustedes saben Lo que tengo Lo que vengo haciendo Ahora vamos a sacar A Populacho Que era el que más nivel tenía Así que bueno Los demás tendrán que esperarse Por su turno Así que bueno Vamos ahora si Al camino de bicis Creo que no vamos a entrenar Porque ese camino de bicis No tiene mucho nivel Pero algo nos darán Aunque sea oro Vamos a sacar de ahí A ver si veo que son muy bajos de nivel No sé qué Yo creo que es preferible sacar a los A los otros A entrenar O irme directo ya Al gimnasio No sé Vamos a continuar Voy a ir usando el El Ay Me encanta Dejar flotar mi cabello Al viento Me lo dejo largo para eso Ah ok No me digas Vamos a ir con la primera batalla Creo que no hay muchos entrenadores Tampoco Si habrán unos 4 o 5 Es mucho Así que bueno Vamos a ver Que tienes tú chica Un Diego Están al 16 Bueno Algo es algo Experiencia es experiencia Sea como sea Vamos a darle Completamente Y bien Excelente Bien good Voy a subir Lo más que pueda Good Acercarlo a 32 Ya que tiene el huevo suerte Y voy a hacer lo mismo Con las demás Y le voy a ir cambiando El huevo suerte Para que ganen bastante experiencia Ya que los Pokémon Dan Bajito O sea Los entrenadores No son tan fuertes aquí Así que bueno Acá chico Vamos a pelear No te escapes Ya te alcancé Como que no puedo Alcanzarte A ver Tienes 2 Warprint En serio No puedes tener Otra cosa más fuerte Algo que me aguante Que se yo Y no Este No me da Nada de experiencia Pero bueno Algo es algo Peor es nada Y si El Kun de paso ¿Dónde quedó Los random Con este entrenador? Ahí vale Fácil y sencillo Pensé que iba a tener Algo mejor Pero bueno Si tienen Terceras evoluciones Mejor Que me dan Bastante experiencia Chicos No tengan Pokémon De primera etapa Porque Eso Otro combate No tengas miedo Si tu dice Corre mucho What ¿Qué hablas? No que tengas miedo Si no Que no lo puedo controlar Uh Charizard Bien Justamente le pedí Un Pokémon Ahí vale Ah Siento que es volador Que no me lo tenga En cuenta Así que Bueno Bueno Sale corte Entonces Hace rocas Me Sigues lanzando Ves que no me hace Nadie Me lo sigues lanzando No tienes otra cosa Así que bueno Charizard Debería darnos Bastante experiencia Defecto Si Da bastante Lo que pasa Que era poquito Nivel Así que bueno A ver No se Falta Ok Luego te llamo Luego te llamo Está como la gente Cuando unja trabajó Te llamamos Después A ver chicos Eso dice Unacleto 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 ¿Qué? Ya Deja de decir Unacleto Ah ¿Eso era todo? No No había mucho Bueno Ya llegamos Ah no Quita una Ven acá Eso No te vayas a escapar A ver si subimos A 31 A goods Aunque sea hoy Pichos Corte contigo Pichos Corte contigo Pichos Giro rápido Pichos también es tercera evolución Como que escucharon mis plegarios A ver con unos apintios No más que charizard Pero algo es algo Magdamai Ahora seguimos acá Y a Magdamai Le voy a lanzar Golpe roca Que por ser tipo acero Y debería moler un solo golpe Bien A ver goods Ya casi casi que sube A la casa Con la casa Va a ser Que solamente Vamos a usar Corte En nivel 6 En nivel 6 Pensé que iba a tener Algo más Pero bueno A ver goods 31 Y vamos Que hay otro entrenador Creo que si terminamos Ahorita Creo que si no Da chance De ir al gimnasio Rápido Ah no Bueno Que tiene 3 pokémon Bueno Pero este es a nivel Super nivel bajo Porque tienen pokémon Tan nivel bajo Bueno Será que Yo no hice eso Hace un momento Uff Sorpresa Hacerle 12 De verdad Que la dicha A ver Muere A ver Te quedan 2 Fastidio con este pokémon Slowpoke No Vamos a seguir con goods Sacar el sueño Slowpoke Me pareces A mi Vamos goods Que tú eres el protagonista De este episodio Cyndaquil Uff No Seguimos acá Hola Cyndaquil Adiós Cyndaquil No es 14 Bueno Es raro Que tenga pokémon Nivel bajo Y después tenga Un saco Uno alto Que raro Super raro Super raro Ahora vamos a proseguir Aquí hay otro entrenador Pero no es entrenador No Alguien dándonos Más consejos Y bueno Estabas contándonos El tiempo De que Hacemos el recorrido De la bici Lo Bueno A ver ¿Dónde estamos? No sé En qué ciudad Estamos La ruta 110 Ciudad Portual Ahora vamos a agarrar El ferry Con el Señor Arengue Que debería estar aquí Aquí está Debe estar una niña Haciendo combate Pero bueno Vamos a ir al gimnasio Chicos Vamos a derrotar De una vez Vamos Contra Norman Ah bueno Pero quiero ir A Zuliza A Zuliza Y después Nos vamos Hacia tu casa Y ahí me deja Y me voy para el gimnasio Creo que después De ese gimnasio Nos van a habilitar El surf Que nos los da Creo que El papá de Blasco Creo No me acuerdo No me acuerdo Creo que si era El papá de Blasco Vamos a irnos Ahora arriba A Petalia Bien A Petalia Mira que llegamos No pero Porque me metes Para tu casa Yo no quiero ir Para tu casa Bueno ya directo Espero que no salga Ningún Pokémon aquí Va a salir uno Como que les digo Que entre Mira era Populacho El hermano Perdió tuyo Pero nivel 4 Ahora vamos con Todo afuera Y aquí está el gimnasio Y bueno Voy a curar A Gut Él tiene un poquito De la especie De abajo No es tanto Pero Para curarle Los Los PP De los ataques Así que bueno Creo que si no Da chance Aunque sea De sacar el gimnasio Ahorita Espero que sí Bueno Ahí con Goods Con toda Si necesito cambiar Cambio Pero bueno Vamos a ir A ver Elegimos una puerta Cual sea chicos Porque igualito No van a tener Los Pokémon que son Así que bueno Cual sea que agarramos Está bien A ver La sala de precisión Al menos que tengan Precisión X Y esas cosas Así sí Pero no creo Que vayan a tener eso Un Pokémon Un Swinop Ah Con Golpe Roca Te mueres Buena elección En Sacaragut Así que bueno Chao Swinop Eso Super rápido A ver Vamos A esta puerta Ya A elegir A la defensa ¿Qué defensa? Eso no tiene defensa Nada Cuanto más la defensa Más implacable Es mi ataque Sí claro Vamos a ver Si lo aguantas A ver Que tiene Un Mug A ver Que tengo para Mug Creo que el Golpe Roca También sirve No 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 va a servir Pero bueno Le dejamos la defensa Bien Y Un Fado Un ataque Vamos a lanzarle corte Corte Tiene bastante defensa Sí A ver Se confunde Ok Con unos 3 cortes Más Lo matamos Bueno Que sea 2 A ver Si te hieres Tú mejor Eso es Bien hecho Buena defensa Uy Por estar hablando Hiperpoción Buenísima A ver Si te hieres A ti mismo Es como que Si no fueras hecho Nada Uy Va de nuevo No lo tenés en cuenta Me está quitando Bastante A ver Mug Ya no está confuso Enfado Eso Y Cansancio Ok Mug Ya debería estar muerto Y Chaito Mug Bien Derrotado Nuestra defensa Como sea Chica Te derrotamos Así que bueno A ver Good Si te mereces un descansito Vamos a ver A quien salgamos ahora Y voy a sacar A A sacar Canimus Que no le falta mucho Para nivel 30 Así que bueno Vamos a esta sala No sé cuál es Sala de que yo Estantáneo What Bueno Es que no creo Tampoco Que tenga poderes Intantáneos Un golpe crítico Pero no vas a tener Ataques críticos Hijo Tienes todos los ataques Randomizados Un Cidra De paso Va a lanzar Una mega patada Arcanimus Cineblas Me Eso Mátalo por favor Un solo golpe Si es posible Tiene bastante vida Golpe cuerpo Uh Bien hecho Sigue inventando Se envenenó No fallas La mega patada En serio Pero a ver Golpe cuerpo No me saques crítico No me saques crítico Bien Excelente ¿Por qué fallas Dos mega patadas Seguías Dios mío ¿Qué te pasa? El veneno Mátalo 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 Bien Excelente Ay vale Arcanimus Te vas a matar Tú mismo Un día De esto De tanto fallas No sé Debería de ponerte Un precision Equio Algo así Algo que no sé A ver 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 ¿Quién usamos ahora? Bueno Damien Tu turno Sala de gimna No leí ¿Era el líder? Ya Sala del líder Vamos a ver Voy a ir a curar rapidito Eso no me va a tomar nada Porque no quiero tener a Guts Y a Arcanimus Tan grave Así que bueno Uh Se me olvidó el orden De las puertas Se me olvidó el orden De las puertas No me lo tengan en cuenta Y creo que Si me equivoco Voy a pelear con uno más Que debería aprovechar De De entrenar con los demás Pero no Vamos a pasar el gimnasio rápido Que Quiero Terminar este episodio ahorita Y aquí ¿Cuánto ya? Uh Ya llevamos 20 minutos Así que bueno Vamos a darle Ya con todo Al líder Claro Si es que Si es que No me equivoco Y Y peleo Contra otro entrenador Espero que Norman No tenga nada Tan difícil Bueno Vamos a esta puerta ¿Cuál era? Esta No Si era la defensa Si era la defensa Después subimos Acá la de precisión Y creo que ya Aquí Terminamos la puerta final Eso Vamos allá Vamos directo Enfrentar con Dami de primera Eh Así que has conseguido Hacerte con las 4 medallas Estupendo Como te prometí Tenemos un poco Combate Pokémon Shakes Estoy tan orgulloso De poder enfrentarme a ti Pero un combate Es un combate Haré todo lo que pueda Como líder de gimnasio Para ganar Shakes Será mejor que tú También des lo mejor de ti Vamos allá Nuestra quinta pelea Con un líder de gimnasio Nuestro padre Norman A ver que tienes Norman Nosebat Uh Buen Pokémon No se cuando Le voy a quitar Con carámbano Vamos a intentarlo A ver detección Odio que tengan detección De verdad ¿Por qué tienen ese ataque? Y lo vuelvo a usar Bueno Bien hecho Que lo falla Bien A ver carámbano No le quita tanto Como esperaba Pero bueno Algo es algo Peor es nada A ver Vamos a soltar Un deseo oculto Al aire El deseo oculto No le va a pegar Nada ahorita Eso Bien lanzado Porque detección Nos iba a hacer Fastiar la vida A ver detección Beso dulce Se está protegiendo ¿Cuántas veces Va a lanzar Detección A ver látigo Nos va a dar la defensa Y bueno Que también Que no tiene defensa Le va a dar mala defensa Imagino A ver cuánto Le quita el deseo oculto Está bastante Vamos a lanzarle Carámbano Que con suerte Le pegamos tres Y lo matamos Uno Bueno Que un crítico Dos Ya muerto Excelente Ok Primer pokémon Muerto Populacho 23 Bien Populacho Agualodosa Como Espada Bueno Vamos a prendértelo A ver Que te quitamos O Aunque sea No Es que tiene Demasiada Precisión Y No 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 Voy a prendértelo Pero no Ya con Dami Si Vamos a dejarla Prender Vamos a Sheldor Vamos a Seguir acá Voy a soltar Otro deseo Oculto Al aire Luego le voy a lanzar Un psicoataque Corpulencia Uy Se sube la defensa Y el ataque Pero le voy a lanzar El psicoataque Espero no lo falle Es No se que tiene Bueno Es que el psicoataque Va por el ataque especial Así que no No me tengan en cuenta Que se sube la defensa Porque va a ser X A ver Lanzamos el psicoataque Y el deseo oculto Que creo que Debería morir con esas dos cosas Bueno Murió solamente Con el psicoataque Buenísima Dami Ya con esto Subes a 30 Bien A ver A ver A ver A ver Quien viene Loaded Vamos a cambiar Si Vamos a cambiar Y Esta vez vamos a sacar A Espada Que tiene rato Sin pelear Espadita A ver Loaded Vamos a hacer Una Un hiperrayo Ah bueno Este Oculto De edad Mi cierto Que le pego A ver Contrares Acá Bastante Bueno Entonces La mala Salga Brutal Para no gastar El hiperrayo Y guardando El hiperrayo Para el último Pokémon Que tenga Miss point Muy bien Miss point Te vas a llevar Un hiperrayo Por el pecho Espero No lo aguantes Tu protección Ay Dios Mido Porque tienen Que tener No lances Protección Ni detección Nada De eso Que fastidio Al fin Mátalo Mátalo Por favore Es 31 Pero no aguantó En efecto Y pensé Que era 32 Y terminó Siendo 31 Último Pokémon Así que bueno Ya Spawn Derrotado Y ya Con esto Todo Listo Norman Facil Y sencillo He perdido Contra la sangre De mi sangre Shakes Pero las reglas Son las reglas Aquí tienes Medalla de equilibrio De papá No puede ser Norman Tiene que ser papá Pero con esta medalla La defensa de tu Pokémon Aumentará Bien Excelente Y podemos usarla En modo surf A ver Que mete nos diste Esta vez Norman Según tú Es imagen Pero no creo Que sea imagen Así que bueno Aquí está el padre De Blasco Que nos va a dar El MT surf Anda Si es que está aquí Shakes Ven conmigo Tengo algo para ti Norman Discúlpanos Un momento Déjame Shake un rato Un momento ¿Eh? ¿A dónde nos vamos? Vamos ¿A dónde me llevas? Yo soy que me vas a dar El MT surf Pero me lo esperas Dejame una vez allá Hola chey Espero que no te moleste Haber venido hasta aquí Nuestro Blasco Se ha curado de todo Mientras estaba En Pueblo Verde Galito Gracias a ti Cuando Blasco se fue Yo estaba atrapando Un Pokémon ¿Verdad? Creo que se hizo muy feliz Y también me hizo muy feliz A mí como su padre Es estupendo Que Blasco tenga amigos Tan buenos como tú Estoy tan contento Que quiero darte Esto como agradecimiento Y aquí tenemos La MO03 Que es surf Surf, 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 surf A ver Espero que Algún de mis Pokémon pueda aprenderla Así que bueno Vamos a enseñársela Y lo dejamos por aquí A ver, a ver, a ver ¿Cuál era? Ah, el 42 Que no había Terremoto Uff, excelente A ver, a ver ¿Quién va a aprender Terremoto? ¿Quién va a aprender Terremoto? Nadie Nadie puede aprender Terremoto Esto es Mi suerte está Excelente Dime que nadie puede Aseguro nadie va a aprender Surf, ¿verdad? A ver, surf ¿Quién va a aprender surf? Al fin Pensé que no iba a aprender Nadie A ver, espada Te voy a quitar Te voy a enseñar Surf a ti Y te voy a quitar Algo de eso Que tiene Menos Que es casi lo mismo Pero bueno Surf, surf, surf Surf, surf Ok Bien Y bueno Vamos a dejarlo por aquí Chicos Espero les haya gustado El episodio de hoy Después de vencer a Norman Y si fue así Denle like Comenten Compartan Y Para la gente No te suscriban A mi canal Por acá Las voy a dar un botoncito Para que se suscriban Y se unan a esta familia Subo muchas cosas Aparte de Pokémon Y acá arriba Un video que quizá No hayan visto Uno de mi canal Que puede ser otro juego Nos vemos en el siguiente episodio De Pokémon Esmeralda Randomlog Cuídense Hasta luego